Hola de nuevo chicos, si estáis viendo este vídeo es que probablemente os quede muy muy poquito para examinaros del examen práctico de conducir. Vamos a repasar unos puntos muy importantes a tener en cuenta el día del examen. Lo primero, hacer bien los stops. Ya os tengo dicho que casi todos los que suspenden, suspenden en los stops. Hay que hacerlos perfectos. ¿Y cómo se hace un stop perfecto? Bueno, pues lo primero, nos detenemos ante la línea de detención. Si esta línea no existiera, nos detenemos en la línea imaginaria que une un bordillo con otro, es decir, sin invadir la vía transversal. Si donde hemos realizado esta primera detención, paramos el coche por completo, importante, no tenemos visibilidad, haremos un segundo stop. ¿Y qué es hacer un doble stop? Pues avanzar hasta que tenga visibilidad y volver a detenerme. Si no volvéis a deteneros esta segunda vez, estáis suspenso. Ahora sí, si desde aquí veo que no viene nadie, entonces nos vamos. Importantísimo hacer esto muy bien. No invadir el sentido contrario, esto es falta eliminatoria. Vemos algunos ejemplos donde hay que tener especial cuidado. Por ejemplo, si me mandan girar a la izquierda, ya os tengo dicho que hay que hacer una poquita de L, es decir, entrar un poquito abierto para enfrentar tu carril derecho. Nunca hacer una diagonal para invadir el carril contrario. Esto sería motivo de suspenso. Por el contrario, si giramos a la derecha, no podemos abrirnos mucho. Tendremos que entrar un poquito cerraditos para entrar por nuestro carril derecho. Si entramos colados y invadimos el carril destinado al sentido contrario, aunque no venga ningún coche, esto también es motivo de suspenso. Posicionamiento. Hay que saber dónde colocar el vehículo cuando me mandan girar a un lado o a otro. Lo vemos. Lo primero que tenemos que identificar es si la vía por la que circulamos es doble sentido o sentido único. Si la vía es de sentido único, lo adivinaremos, por ejemplo, porque la señal, la línea de detención, abarca toda la anchura de la calle. Veis que aquí la palabra stop abarca ambos carriles. O también, si sois hábiles, identificaremos la señal de entrada prohibida que está dada la vuelta, la famosa chapa gris que os digo conduciendo. Bueno, una vez que hemos identificado que la calle, la vía es de sentido único, si nos mandan girar a la izquierda, nos colocaremos en el carril izquierdo y más concretamente pegados al borde izquierdo de la calzada. Si no sabemos o dudamos de si la vía es de doble sentido o sentido único, nunca ante la duda os coloquéis en el carril izquierdo, porque si la vía fuera de doble sentido, estaré suspenso. Colocaros en el carril derecho para girar a la izquierda. Os van a poner una falta leve o deficiente, pero no estaréis suspensos. En cambio, si la vía es de doble sentido, si me mandan girar a la derecha o seguir de frente, evidentemente me colocaré en el carril derecho. Y más concretamente, para girar a la derecha, pegado al borde derecho de la calzada. Si me mandaran girar a la izquierda, colocaré el vehículo junto al eje longitudinal de la calzada, sin invadir el sentido contrario. Si me mandan girar a la derecha y la calle, la acera está acondicionada, tiene una circunferencia o un poquito chaflán, debo aprovechar esto y colocar el coche pegadito ahí. Separación lateral, otro punto muy importante donde caen muchos alumnos. Es cierto que el conductor Nobel controla muy bien todo lo que le pasa por la izquierda, pero tiene tendencia a descuidar lo que pasa por la derecha y os arrimáis demasiado. Si en algún momento del examen, por alguna vía muy estrecha, pensáis que no cabéis, lo mejor es que os detengáis. No os la juguéis y paséis, porque si obligáis a moderar la velocidad o la marcha o hacer algo raro al coche que circula de frente, estaréis suspensos. Importante y no me canso de decirlo, no os arriméis mucho a las cosas que pasan por la derecha, vehículos, obstáculos, contenedores, etc. Pensad siempre, es un buen truco, de que cualquier puerta de estos vehículos se puede abrir en cualquier momento y bajarse un peatón. Si pensáis eso y mantenéis una buena separación lateral, no tendréis problemas. Pensad que el examinador va sentado en la derecha y entonces todas las cosas que pasan por aquí por la derecha a él le pasan muy cerca. Bueno, se puede suspender en muchas cosas, pero es importante controlarme todo esto, los pasos de parapeatones, moderar la velocidad, comprobar, etc. Fuera nervios, chicos. Visualizar el aprobado. No hagáis cosas raras el día del examen. Tenéis tendencia a improvisar y hacer cosas que no vienen a cuento. Haced el examen tal y como lo hacéis durante las clases y no tendréis problema. Así es que ahora, suerte y a probar.